Tenemos más noticias para ir compartiendo ya en vivo. Exactamente, Juan Carlos Sucher desde el cementerio de La Recoleta. ¿Qué pasó allí, Juan Carlos? Buen día. Buen día, Marcelo. Buen día, Mália. Saludos a los televidentes de 19 a las 9. Y hay que decir que la inseguridad no solamente afecta a los vivos, también afecta a los muertos. Los muertos no pueden descansar en paz de los delincuentes. Vamos a compartir con ustedes algunos videos que llegaron a la producción de cómo quedó un cajón que fue violentado justamente de su panteón. Y ahí lo vemos de lejos. Estamos en la avenida Mariscal López, en la entrada del portón 3. Y ven a lo lejos cómo quedó el panteón. Dos hombres intentaron robar no sabemos qué. Si llevaron o querían llevar algún tipo de metal, querían llevarse el cuerpo. Realmente no sabemos bien qué ha pasado, pero fueron descubiertos afortunadamente por los funcionarios de La Recoleta. Y fueron ya llevados por agentes de la comisaría sexta. Vamos a hablar con los funcionarios para que nos comenten cómo es este día a día aquí en La Recoleta. ¿Tu nombre, amigo? Marcelo Enciso. ¿Vos sos él? Administrador. Inmensamente yo. Marcelo, comentame, ¿en este caso qué ocurrió? Y mira, en este caso, o sea, te puede dar mejor explicación el encargado de seguridad, ¿verdad? Que ellos estuvieron a cargo del procedimiento, ¿verdad? Que fue por la madrugada, ¿verdad? Entonces nosotros ya con el encargado de seguridad, él me comunicó en ese entonces. Entonces estuvimos acompañando el procedimiento, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir que es una situación muy penosa, ¿verdad? De la inseguridad que estamos viviendo en la calle, ¿verdad? Porque son personas que son de la calle que ingresaron a nuestro campo santo, ¿verdad? Entonces, gracias al procedimiento, se percataron los compañeros de seguridad de turno, pudieron aprenderle a esas dos personas. Entonces, ahora estamos con este caso, ¿verdad? Entonces, el procedimiento te va al compañero que es el encargado de seguridad del campo santo. Perfecto. ¿Tu nombre, amigo? Ramón Rojas. Ramón, contame, ¿a qué hora ustedes se dieron cuenta que estaba pasando esto aquí en el cementerio? Y los compañeros de guardia me avisaron a las 12 y cuarto. Ellos se percataron a las 12 y me llamaron y yo acudí acá en el campo santo y ya encontré al muchacho que ya está en la patrullera. Al decirme 12 y cuarto, hablamos de la medianoche. Sí, medianoche. Ellos a esa hora marcan su reloj de entrada, de salida a las 12 y ahí se percataron que escucharon un ruido y vinieron a verificar. Y la encontraban ya al muchacho sobre el péretro, afuera ya. ¿Y qué trataban de extraer? ¿Algún metal? ¿Trataban de abrir el cajón? Y eso es lo raro. Lo raro porque yo estoy la primera vez que sucede esto. Nunca querer sacar un péretro, nunca tuvimos problema eso. Ahora sí, que esté abierto la puerta, siempre tenemos, permanentemente como ustedes se enteran de todo. Lo habitual es que se derroben algún metal, ya sea de los panteones, de los atadores, pero nunca hasta este punto. Nunca hasta ese punto, la primera vez. La primera vez que sucede y llamativo. Cada cosa vemos cosas nuevas. Y estos dos jóvenes que estaban ya detenidos en la comisaría sexta, estaban alcoholizados, aparentemente drogados. Y son adictos, son adictos de día, son cuidacoche, se manejan por ahí, entran a las 6 de la mañana a dormir ahí, bajo del techo de la iglesia. Y después se levantan y ya, de día normal, pero de noche ellos no duermen. Como encargado de seguridad en este tiempo que te ha tocado estar aquí en el Campo Santo Don, ¿qué es lo más raro además de este caso? ¿Qué te tocó encontrar, ya sea caminando por los pasillos? Nada, lo más raro fue esto. Esto fue la última noticia que tenemos de esto. Y después, cosa habitual que tenemos denuncias de los contribuyentes. Y nada, son eso, cosas normales que suceden. Inclusive con el tema de los metales, ahora ya no se pone tanto metal en los pantalones para evitar que venga gente a sacar. Y no, y la mayoría le avisamos a los dueños, acá el administrador le avisa a los dueños, ya mandan a sacar. Algunos llevan en su casa, otros meten adentro, o cambian por mármol, y cosas así que suceden. Justamente cuando estábamos hace 3 meses descansando de todo, apareció esto. Es sorprendente fue. Hace poco fue este famoso tema de Halloween y esta custodia policial en los diferentes campos santos. ¿A qué ocurrió algo llamativo? ¿Pasó algo años antes para que exista ese miedo, esa creencia? ¿Qué pasaría algo ese día? No, y ese día lo raro es que no tuvimos ningún problema. Estuvimos acompañados por la policía de la comisaría sexta, nada. Fue normal, un día normal, los portones todos cerrados como siempre. Y nada, y este fue día después, ¿verdad? Hay que decirle a los compañeros que no nos acercamos por una cuestión de intimidad, ¿verdad? Porque está abierto, está el nombre de la familia y no queremos realmente exponerlos. Tienen ustedes algunos videos de más cerca. Pero ya los compañeros van a trabajar. Me imagino, Marcelo, para volver a colocar el ferretro en su lugar. Claro, ahora ya tenemos la orden del comisario de la sexta, ¿verdad? Por eso podemos volver a poner a su lugar habitual. Los compañeros van a proceder a eso, ¿verdad? Entonces, también ya está el caso al Ministerio Público. Esto ya tiene conocimiento al Ministerio Público. Entonces, nosotros vamos a estar haciéndole el seguimiento correspondiente para que esas dos personas tengan el castigo que se merecen, ¿verdad? Y así también ya nadie pueda volver y entrar a nuestro Campo Santo a darnos esta clase de problema, ¿verdad? Entonces, la administración va a estar acompañando muy de cerca a eso. Vamos a hacer todo lo posible para que eso termine de la manera que nosotros queremos, ¿verdad? Y que tenga su castigo correspondiente. Estos dos jóvenes eran habitués del Campo Santo, lo veían ustedes aquí rondar por el sitio. La verdad que no, la verdad que no. Estuve viendo la foto y es alguien totalmente extraño para nosotros, ¿verdad? A uno sí estaba ahí por la calle de vendedor o de cuya coche, ¿verdad? Pero al otro no. Y son personas que vienen de otro lado a hacer sus cosas acá en el Campo Santo, ¿verdad? Y a darnos esta clase de problemas muy desagradables, ¿verdad? Pero ya estuvimos hablando con la gente, con los compañeros de seguridad, también con los agentes de la Comisaría Sexta para redoblar los esfuerzos en cuanto a seguridad. También estamos viendo con la ANDE para tratar de iluminar toda esta zona, ¿verdad? Estamos viendo alumbrado público en esta parte del Campo Santo, que es la zona denominada Aparta Antigua, que también va a estar ayudando, le va a estar ayudando a los compañeros, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer mejor su recorrido nocturno y tengan esa visualidad que se necesita. Genial. Compañeros, tenemos una nota con el jefe de la Comisaría Sexta. Fuimos más temprano allí para hablar justamente de la atención de estas dos personas y queremos compartir con ustedes la siguiente entrevista. Muy bien, muy buenos días para ustedes y para sus amables audiencias. Hoy, en hora de la madrugada, tuvimos dos personas aprendidas en bragancias por tentativa de hurto en el interior del Campo Santo, en la Recoleta. Fueron sorprendidos dos personas por parte del personal de guardia del lugar. Llamaron al sistema 911 e inmediatamente se constituyeron personal de esta comisaría y logrando aprehender a dos personas. Se trata de Ángel Espinosa y Blas Brites, ambas personas con varios antecedentes por robo y hurto. También encontramos ya un ataúd fuera del Panteón, pero violentado en la puerta del Panteón. Y presumimos, ¿verdad? No sabemos cuáles son las intenciones, cuál era el objetivo, era ya ser el cuerpo o el ataúd. O parte de accesorios como bronces, que son habitués, que tuvimos varias denuncias sobre esas situaciones, como robo de hurto de bronces y algunas placas que pertenecían a algún feretro del lugar. ¿Ustedes personas no vieron ninguna explicación del por qué estaban ahí o qué estaban haciendo? Bueno, no quisieron ningún reporte. Esa gente se llamaron Al Silencio, pero sí, estaban trabajando por el Panteón. ¿Tenían herramientas, algún equipo? Forzaron presumiblemente con algún objeto, algún material, para poder sacar el ataúd del lugar. ¿Esto es algo regular? ¿Ocurre con cierta periodicidad, comisario? ¿Pasa cada tanto? Bueno, nosotros tuvimos varias denuncias sobre hurtos de placa, cruz. También fueron violentados a algunos panteones. Justamente tuvimos una reunión con la gente de la administración, también con personal de guardia de seguridad, referente a la situación. Realizamos nuestras recorridas, coayudamos con esa gente, ¿verdad? Para poder evitar esas situaciones. Y esta madrugada se pudo dar a las dos personas. Bueno, lo que nos decía el comisario de la secta de acá, conversando con los compañeros, podemos caminar, vamos a hacer un pequeño recorrido, hacia este lado, igual. Hablando de todo un poco, sabemos que es una cuestión bastante tradicional dentro de lo que es, de algún modo, la creencia popular, el famoso payé. Ustedes que están acá en el cementerio ven mucho eso. Es un mito, no ocurre tanto. Y la verdad que es un mito, pero a la vez es algo tradicional, ¿verdad? Tampoco nos vamos a decir que eso no pasa, porque sí nos solemos encontrar, especialmente cuando es la fecha de las brujas, ¿verdad? Adentro del Campo Santo, muy poco, pero sí por los alrededores. Ya sea vereda o cosas por el estilo, ¿verdad? Nos encontramos con algunas cosas que sí son cosas del payé, vamos a decirlo. ¿Por ejemplo? Llegamos a encontrar cabezas de cerdo, atadas con cintas negras o rojas, ¿verdad? Ya llegamos a encontrar eso. Varias cabezas en un lugar. Me decían también que encontraron dinero, otros animales. Sí, sí, también te encontrás frasquitos con algunos muñequitos, atados. Son varias cosas, ¿verdad?, que implican a eso, ¿verdad? Y vienen y tienen que limpiar a ustedes, ¿verdad? Y no les queda de otro a los muchachos que a nosotros la administración encargarnos es eso, ¿verdad? Y por más que sea riesgoso, tenés que limpiar. Entonces ellos son los que se encargan de la limpieza y tenemos que estar recogiendo eso. Otro punto importante del que estábamos hablando antes en el contacto, Marcelo, tiene que ver con el tema del cuidado de los panteones. Las familias que ya no se hacen cargo, que vienen en tierra a su familia, los visitan dos veces y después ya no aparecen. Así mismo, esa es también una problemática que tenemos acá, ¿verdad? Con decirte que hay personas que última vez llegaron a visitar antes de la pandemia. Ya son tres años, hay personas que no vienen y tienen los panteones muy abandonados, ¿verdad? Deteriorados. Entonces eso también es lo que le implica, o sea, implica un poquito a los, vamos a decirle, a las personas que quieren perjudicar a que entren en ese lugar porque ven, pues, en estado de deterioro. Entonces dicen, acá vamos a porque ya no visita luego nadie, ¿verdad? Entonces también nosotros le instamos un poquitito que nosotros hacemos de nuestra parte con el tema de la limpieza, de la seguridad, ponemos todo nuestro empeño, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir reforzando, seguir poniendo en condiciones nuestro camposante y que ellos vengan también, ¿verdad? Se acerquen y nosotros les vamos a estar ayudando, dándoles las coordenadas, cómo hacer para ponerse al día y también cuidar sus panteones, ¿verdad? También es importante recordar que pasado en X tiempo, si uno no está con el canon del panteón, evidentemente se corre el riesgo de que el cuerpo sea sacado del lugar, ¿verdad? Y mira, o sea, lo que puede, si nos paga por cinco años, la ordenanza te dice que por caucidad eso ya corresponde al real municipio, ¿verdad? Pero después eso tiene otra vez su proceso, notificación, tiene un proceso que debe pasar, pero nunca nosotros le quitamos afuera, porque también es algo sentimental. Entendemos eso, no ponemos en el lugar de ellos, pero sí le instamos, siempre lo notificamos para que se acerquen y vean, se acerquen al municipio, cómo solucionar. Entonces eso es lo que más tenemos, ¿verdad? Perfecto. Marcelo, ¿alguna consulta que quieran hacer de estudios? ¿Toda? ¿Podemos hacer un especial, un documental acá en La Recoleta? Todas las cosas que uno puede enterarse y escuchar con respecto a las historias acá de los muchachos. Totalmente, Juan. Y lo peor de todo es que lejos de aquellos mitos, de aquellas historias de terror, son realmente realidad los hechos de inseguridad que se dan adentro, de profanación de tumbas y demás, cosa que está penada por la ley. Ahora, ¿qué pasó a estos muchachos? ¿Están ya en Calabozo de la Sexta? ¿Le van a dar un seguimiento? Es lo que llama la atención, ¿verdad, Amalia? Sí, están en la Sexta de ellos detenidos, Marcelo. Y hablando con el comisario nos decía que en ningún momento quisieron hablar, no dieron ningún tipo de explicación, directamente quedaron en la celda sin decir absolutamente nada. Pero como decían acá los encargados del cementerio, es la primera vez que se llega hasta este punto, de que lo encuentran inclusive casi encima del cajón tratando de abrir los tornillitos. No, realmente es grave y hace un par de semanas conversábamos sobre esta situación con Federico Mora y nos decía él que estaban con varios proyectos y demás, pero por lo visto todos están en papeles todavía. Sí, decía Nelson de que hay un trabajo interinstitucional, palabra complicada, difícil, linda, chuchi, pero que es realmente todo lo que soporta un papel, ¿verdad? Es muy, muy lejano estar realmente a la realidad. Juan, esto a partir de ahora va a ser que se redoble la seguridad o tampoco tenemos gente para ir sumando más al operativo para evitar que ellos entren. Vamos a hacer la consulta con el encargado. ¿Van a redoblar la seguridad después de este caso? ¿Qué se va a hacer? Nosotros vamos a pedir para que, para redoblar la seguridad, ¿verdad? Vamos a hablar con los compañeros de seguridad, con la dirección correspondiente, para que hagan el esfuerzo y redoblar la seguridad también, siempre acompañado de los agentes de la policía, de la comisaría de la Cierta Metropolitana, ¿verdad? Que son también los que vienen innovando en la mano. Entonces, vamos a hacer ese pedido nosotros y sabemos la buena voluntad del director, de la agente de seguridad, que eso así va a ser, ¿verdad? ¿Cuántos funcionarios, más o menos, tiene o cuenta el cementerio de la Recoleta ahora? En la parte administrativa 28, en la parte administrativa con peones de campo, que son los que se encargan de la limpieza. Tenemos que cubrir 23 hectáreas nosotros. En limpieza y a la vez voten ese peleo. En dos turnos, ¿verdad? De 7 a 5 de la tarde. Y el tema de los personales de seguridad, ¿te puede decir el compañero? ¿Cuánto? Son 23, tres turnos. De mañana de 6 a 12, y después de 12 a 6 a la tarde, y después de 6 a la tarde a 6 a la mañana, nocturno. Y ellos están, lo que procedió ayer. ¿Y encontraron este caso? Encontraron este caso. Perfecto. Respondido, compañero. Van a tratar de doblar la seguridad. También nos decía un poquito antes que el tema de las luces, de la iluminación, también muy importante, para evitar que este tipo de casos o situaciones se repitan. Claro. ¿Cuántas hectáreas, decía Juan? Veintitanto, veinticinco parece, ¿verdad? 23 hectáreas. Imagínate, 23 hectáreas. Uy, ya. Imagínate, resguardar 23 hectáreas, hacer todo este recorrido, cerrar todos los portones, hacer la vigilancia de todos los pasillos. ¿Cuánto tiempo te lleva? Totalmente. Y si mientras están en una punta, ya los muchachos van a ingresar por la otra. Por la otra. Juan Carlos, gracias. Gracias por este contacto. Hasta luego. Hasta luego, señor. Y si el cementerio de La Recoleta está de esta forma, imagínate aquellos que no son centrales como La Recoleta. Vayamos nomás al de Lambaré. Lambaré. O al de Luque. Sí, el de Luque. Al de Lupane que veía la vez pasada cuando me iba. Que está en plena calle, el de J. Augusto Saldívar, que tiene una familia viviendo en medio del cementerio. Sí. Después tenés también el de Mariano Roque Alonso, el cementerio de Limpio, es decir, los Camposantos, el cementerio del sur que está acá, en Barrio Obrero, también que tiene lo suyo. Y el cementerio del sur, una parte ya no tiene muralla. ¿Ya no tiene muralla? Una parte. Así como estaba el de Lambaré, no sé si mejoraron eso. Mira vos. La parte de atrás no tenía. El del Este también creo que no tenía murallas lindante a un predio de una conocida inmobiliaria que estaba ahí en la parte trasera de la avenida. Habrá de decir cuán desprotegidos están los Camposantos, cuán expuesta está la gente que va allí a visitar a sus familiares a ser víctimas de robo también, porque acá están saqueando todo lo que hay. Falta nada más que ahora, ojalá nunca ocurra, tomen por sorpresa a empleados de allí o a familiares que van a visitar a sus seres queridos. Es decir, la inseguridad está en todas partes, Amar. De ahí viene también el éxito de muchas empresas privadas que se dedican a este rubro, ya incluyendo el Camposanto. ¿También? Sí. Ah, mira vos. Hacen también, es una cobertura de seguridad privada. Completa. Y sí, porque si son 23 hectáreas para, a ver, decía él, casi 7, 8 personas por turno, es demasiado grande, la verdad. Tenemos más noticias para ir compartiendo.